Y ahora nos vamos a Mar del Plata porque se viene el Festival de Cine. Gaby, ¿cómo te va? ¿Cómo vamos? Buenas tardes. Se viene el Festival de Cine, la vigésima octava edición que ayer se anunció toda la programación en un encuentro especial. Esta programación que incluye la visita, entre muchos otros notables, del coreano Bong Joon-ho, el creador de The Host y Mother, quien va a estar dando una masterclass, otros encuentros y también es parte del jurado. En esta ocasión se va a abrir el Festival de Mar del Plata con la película de Moisés Sepúlveda, con las analfabetas que llega desde Chile. Estuvimos allí charlando con los protagonistas, con los responsables de esta edición del festival. A mí me da mucha felicidad porque es un festival que quiero mucho, porque es una tradición nuestra, porque disfruto mucho cada vez que puedo participar. He estado muchas veces, algunas con películas, otras conduciendo la ceremonia. O, bueno, en este caso, por ejemplo, me han convocado para cantar unas canciones en la fiesta de clausura, en el cierre. Así que, bueno, no estoy yo participando con una película en cartel, pero estoy ahí acompañando toda la movida. Hemos conseguido lo que a veces marca el PRO y la situación de un festival, la calidad de las películas que hemos conseguido. Tenemos buen material, va a ser un festival con películas de primer orden. La gente va a salir muy agradecida de las películas que la ha podido ver. Los preparativos del festival fueron muy organizados, con mucha armonía, se trabajó muy bien, y creo que se están trayendo películas extraordinarias. Va a ser un festival muy, muy importante.